Música Estamos muy contentos amigos de Voces de la Cultura Mexicana Estoy con un super cuate mi amigo Luisito Comunica Así es, Carlos, sigan a Voces de la Cultura Mexicana Porque es un canal, me imagino que educan sobre la cultura Sí, sobre la cultura, rescate de los mágicos Pueblos mágicos, respates, reportajes No, qué chido, felicidades Pues ahí está hermano, te agradezco mucho No, iguanas hermano, iguanas Nos venimos Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau ¡Gracias! 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 ¿Cómo te sientes? ¡Muy bien! ¡Cansada! ¿Bailan mucho ustedes? ¡Sí! ¿Cuántas horas bailan? ¡Desde las 9 hasta las 8 de la noche! ¡Es una tradición bonita! ¡Ah, sí, claro! ¿Este sombrero cuánto pesa? ¡Ay, bueno, hay unos que pesan hasta 10 kilos! ¡No manches! ¡Sí! ¡Se baila con el corazón! ¡Ah, claro que sí! ¡Y no se cansan ustedes! ¡Baile, baile! ¡Gracias! 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 ¿Cómo le haces para no cansarte? ¿Mamá? ¿Cómo le haces para no cansarte? Ay, no, yo vengo bien cansada. Oye, ¿ese sombrero tú lo hiciste? No. ¿Cuánto pesa más o menos un sombrero como ese? Está muy bonito. Sí, gracias. Bailas bonito, puedes hacerlo para que te... Un saludo, mándanos un saludo. ¡Está bien, cabrón! ¡Vamos! 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 ¡Ese traje es hermoso, hermano! ¿Cuánto llega a costar un traje como este? ¡Arroz! ¡Arroz! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es una vestimenta como esta? ¿Es una chulada de traje que traes? Más o menos están alrededor de unos 5 mil pesos. ¿Y el sombrero cuánto llega a pesar más o menos? Unos 6 o 7 kilos. ¡No manches! ¿Y vayan demasiado ustedes? Es una tradición que ya tienen de años atrás. Sí, ya tenemos tiempo igual. Es como la tradición del Tlingacapan. ¡Qué bonito este sombrero! ¿Qué lleva ese sombrero? Aquí representamos a Miclantecutli. Y Quetzalcóatl. El dios del inframundo. Nosotros somos comparsa Miclantecutli. ¡Qué padre bailan ustedes! Por eso hacemos este tema. Este tema de Miclante con Quetzalcóatl. Una chulada, de verdad los felicito. Una tradición muy bonita. Pues amigos, espero que les haya gustado este video. Desde aquí, desde Santa Cruz. Me llegó algo con estos chineros de... ¿De qué municipio? Nosotros somos de Iztapanapa. Somos la comparsa Miclantecutli. Vientos, conocemos que es de Morelos. Estamos en Iztapanapa. Tradición de Morelos. Ajá. Tradición de Morelos, este... Tlayacapan. Tlayacapan. Nosotros adoptamos ese estilo de brinco tradicional de Tlayacapan. Bien, entonces...